Le hacemos un llamado al director nacional de la Policía Nacional para que investigue por qué razón o motivo fue que el asunto interno convocó al mayor del inscrito, sabiendo el pueblo de Moque, la provincia de Payaja, que este mayor que llegó ahora, está haciendo el trabajo a favor de la comunidad, que ha bajado la delincuencia desde que llegó. Varios presos propios lo agarró. Y entonces, ¿por qué citar a un oficial que está trabajando honestamente? Aquí han pasado cuatro encargados del inscrito. Y era un total desorden en ese departamento. Y este, que honrado y serio, le quieren hacer daño. Nosotros apoyamos el trabajo que está haciendo el departamento del inscrito. El mayor y el capitán. Esperamos que continúen haciendo ese trabajo y Moque se lo va a agradecer. Acceso sin límites.